Bienvenidos a mi mundo. En este mercado se distribuyen muchos tipos de diferentes productos, pero mi preferencia está en la exportación e importación de marihuana. Como en cualquier otro negocio, las buenas ganancias vienen de las buenas inversiones, pero sobre todo, de las buenas amistades. Este es el flaco. El flaco se encarga de hacer la estructura del negocio. Él exporta la marihuana a cualquier otro país del mundo. El flaco es mi mano derecha. Aquí todos somos iguales. Todos somos una familia. 4.1 millones de los canadienses. Está bien. 2.3 de España. Que no eran 2.4 de España. Sí, pero tuvimos el percance de Madrid y tuvimos que pagar los gastos. Súbele la cuota porque se están cargando mucho con los gastos. Ok. ¿Cuánto le subimos? Lo que tú crees es conveniente. Vamos a empezar por ahí. Está bueno. Ok. Y también la entrega de Phinex se jodió con eso del pinche ratán. Ya nos ha dado varios bajones de ahí el gobierno. Lo bueno es que los túneles ya están listos para empezar a trabajar. Ah, perfecto. Pues vamos a hacer la ruta que va a ir. Ya nos vamos a batallar ahí. Órale. Bueno. Sí. Ay, permítame. ¿Qué pasa? Este, ¿se acuerda del americano a que le hablé? Sí, ¿cómo no? Ahí está afuera esperándonos oiga. ¿Y por qué lo citaste aquí? Pues que es amigo de la guanábana y pues me tomé la libertad. Ah, no, no hay problema. Es de confianza. Hazlo pasar. Ok. Sí. Señor, le presento Mr. J. Nice to meet you, sir. Mucho gusto. ¿Ya lo revisaron? Sí, está todo bien. Todo bien. ¿Y no hablan español? Eh, no. ¿Hay que hablar de cubano? ¡Cuba! A ver mi cubano. Aquí los señores quieren hablar con nosotros. ¿Qué quieres? Espero que tengas la mejor marihuana en la cumpleaña. Entonces... Quiero hacer 나는 negocio. ¿Qué tipo de negocio? No puedes heroizarlo. ¡Era una gran! ¿Cuánto quieres? En tres típes. ¡Que bueno! Los paquetes venían llenos de dinero Y el negocio estaba bien estructurado Era tres toneladas de marihuana Que iban a brincar pa' allá, pa'l otro lado El negocio estaba listo Y el billete estaba visto Darío millones y va a haber de ganancia Inteligente muchacho El que se encontraba al mando Un hombre muy efectivo pa'l trabajo Ya lo tienes De Durango y de Chihuahua provenían Destinados pa' los estados tabachos La Conecta ya en el norte estaba buena Tenía contacto con algunos jamaicos Había un riesgo de por medio El efecto era el dinero Todo el negocio estaba bien controlado Pasaron dos o tres días Por el radio le decían Su mercancía ya brindó pa'l otro lado Por un túnel de nogales la cruzaron Y la pusieron en Phoenix, Arizona De Arizona se encargaron sus muchachos Y se la llevaron para California Ahí estaban los morenos Con las vacas de dinero Desaparecieron como pan caliente Pasaron dos o tres semanas Y ni una libra quedaba Con costales le llegaban los billetes Y así es la estructura Y vámonos precios plebes En Miami, Nueva York, también en Chicago Terminó la mayor parte de la rama La otra parte se fue pa' las Carolinas Y algunos se la llevaron para Atlanta Se les miraba sorriente No insatisfechos los clientes Era merca de muy buena calidad No hubo ni una sola queca Estaba fuerte la hierba De volada le encargaron más y más La estructura del negocio aquí es muy clara Hay inversión pero también hay ganancias Del dueño de la América ¿A poco se supo? No se les informó a los que preguntaban Dicen que era sinaloense Dicen que era cano caliciense Le afirmo que él es muy inteligente Cerebro pa' hacer dinero Con los clientes extranjeros Traficando con las zonas que borrego El negocio resultó ser productivo Muy peligroso pero muy efectivo El muchacho celebraba con su gente Todo el plan perfectamente había salido Se miraba que brindaba con botellas de champaña Con toda la clica que estaba presente Ya planeaban otro viaje Fumos que es más adelante No podían desatender a aquellos clientes Estaban bien Bueno En este momento Sí que puede ayudarle viejo A ver Dame un minutito por favor Señor La llamadita Si bueno No, 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 al contrario, el placer fue todo mío. No tengas pendiente, aquí estamos de la orden. Nos vemos pronto. Hasta luego. Oye, ¿cuánto falta para llegar a Colombia?